¡Gracias por ver el video! 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 y que nos vayamos formando como les decía, esta semilla que va a ir terminando y que entonces hemos discutido mucho el grupo de académicos que nos formamos en las redes de los ecosistemas de sustentabilidad y decíamos que quizá un sueño en el corto plazo sería que digamos soy ingeniero ambiental soy biólogo, soy ecólogo soy politólogo digamos soy socio ecosistemólogo entonces esa palabra todavía no la tenemos en el país y tal vez ustedes sean los primeros sociocosistemólogos de este país ¿no? nuevamente, ¿me unida alguna otra pregunta? bueno, de acuerdo con lo que acaban de mencionar antes del objetivo sería que nosotros pensíamos que la gente puede romper entre los sistemas ambientales la sociedad, el gobierno y las instituciones privadas así es esa integración, esa transversalidad que se ha estado trabajando últimamente que se ha manejado mucho ya ven que se ha platicado mucho de la interdisciplina la transdisciplina esos intentos de juntarnos todos de trabajar pero creemos que ya estamos ya tenemos las suficientes fortalezas en cada una de las diferentes áreas de conocimiento como para que entre todos construyamos esta nueva visión ¿no? y hay que trabajarla y hay que construirla y obviamente lo que no ustedes no están aquí como estudiantes que vienen a escuchar y a ver y bueno, me digo no, venimos a procesar y a construir venimos a recibir de la gente que está un poquito tal vez introduciéndose más en estos temas pero venimos a construir esta nueva visión de lo que pensamos debe ser el manejo de los ecosistemas ¿si? ¿alguna otra pregunta? de todas maneras todo eso ahorita con Pati y Oranera nos vamos a introducir a la parte más teórico conceptual que es esto que yo les decía que es lo que queremos hacer y ese es el objetivo del curso lo que querimos es que sean muy participativos queremos que estamos convencidos que ustedes fueron muy bien elegidos que ustedes están aquí porque merecían estar aquí y entonces pues aprovechen eso ¿no? Dios mío ¡Gracias!